Música Yo vengo ya Venga Si en dos horas no bajo prendes el radio Claro, ya vengo Música 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 Arista cimera Seis mil metros Ando Dígame Ando, voy a cruzar Le toca respetar mi piel Luz Buena, Whitey Buena, buena Arista cimera, Whitey Buena Buena Sabes que el pico por el lado derecho mejor Buena guambra Está bien cabrón Provecía a la derecha Está podrido Está podrida, ¿no? Buena loco Es un video, weón Arista cimera, loco Arista cimera De aquí 30 minutos, espero a la cumbre ¿Estamos en la cumbre todavía? No, hay que ser la arista ahora Buena loco Buena cabrón Buena puta La arista ahí, la cumbre, vamos No, hay que serenity To accept the things that I cannot change The courage to change the things that I can And the wisdom to understand the voice Buena 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.